ok señores este otro vídeo corto y preciso con las vespa que son sprint y primavera del año 2015 2016 todas estas que son así modernas ok solamente esta falla con los motores de 50 cc sonido extraño en la caja siente que la moto ronca la caja tiene un zumbido en la caja un ruido extraño siempre tienen que revisar esta rolinera que esté en buen estado y en el eje de la crochera este eje aquí lo que pasa disculpenme la calidad del vídeo ahí siempre se daña esta piecita que tenemos acá esto es una chapita enfocar bien para que la vean esto es una chapita que siempre siempre se desgasta siempre se desgasta disculpen la calidad del vídeo pero no la puedo enfocar bien ok mira esta chapita ella va aquí ustedes cuando desarmen esto esto siempre se desgasta ok esta chapita va aquí así así ok ella va aquí se le pone un poquito de grasita ella apoya aquí en la rolinera si no tiene esta chapita ella genera un sonido un zumbido como que si estuviese pegando un piñón con piñón ok esta chapita le da un apoyo para que todo funcione perfectamente ok entonces para que sepas sonido extraño en el motor de vespa spring en 50 de los 50